Es que era evidente que en algún momento estaba eso, ¿eh? Pero guau. Apretale, cogele así. Sí, sí, desde fuera, sí. Guau. Dios, espérate. Sí, sí, tú úsala y te la voy dando. Vale. Madre mía. No estás en alivio ya. Pero hazlo todo en un tiro, ¿eh? Sí, mejor. Me lo hacen siempre así. Porque si no usas mucha gasa. Sí, vale, entonces... Me lo he podido dar un papel más grande. Apreta ya, coño, Antonia, déjate visto ya. Va. Pero del tirón, tío. Más, más, se para cuando ve que sale. Si tienes un montón ahí, ¿eh? Sigue, tío, sigue, sigue. Tiene que salir el saco. Está chorreando mucho. Pues recógelo ya. Claro, pero es que... ¿Por qué no me pasáis más papel para recoger eso? Pero es que no es tanto, Antonia. Que no es tanto. Que no es tanto. No. Qué va. ¿Tú no has visto los de Frank? No, no, no. Es que me conquiste así, la verdad. No, 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 no. Es que me hagas que peto uno así. Ahí hay un montón. Te voy a hacer que gastarlo. Cari, hácelo tú, tío. No, cari, te voy a la boca. Un bocado. Un bocado. Un bocado. Un bocado. Dios mío! Pero ¿cómo voy a dejar el tanto bus? Pásamos a hacer un buen pato. Ay, 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 el pendiente, tío. Es plata para el pendiente. Ay. Qué asco. Jajajajaja. Pásame papel, mejor Frank, que termina de petar de escuelas. Claro, se deberían de luchar. Se deberían de luchar. Gracias por ver el video.